Ay que bonito Pasen Pasen No se va a pasar No quiere participar No que cuando uno esta fumando hay que participar Váigalo Váigalo Al final esta la mesa del pastel Ahí esta el pastel Si los papas pueden estar pendientes los niños salen de la fila para que pasen a la mesa del pastel ordenadamente Si los papas que estan con sus hijos les pueden ayudar porque van cargados con el juguetón con los dulces y el pastel ya no les alcanzan las manos Pase princesa Pase 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 Pase